No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida que Dios se ha dado, ven y goza que la vida es un regalo, vive. No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida que Dios se ha dado, ven y goza que la vida es un regalo, vive. And he says the following Cry out And I will respond to you And I will show you things Great things And the things the eyes have not seen No ears have heard Nor have come up to the mind of man Are the things that I have prepared for my people And I want to show you something That word cry out It is the same phrase That when a newborn is born And begins to cry And the crying of the child Activates the memory glands So they can be activated And be filled with milk Until the point That if the mother does not release that milk The milk can come out of their chest So that's why some women walk around With some type of towel or claw That the pastor knows a lot When I gave birth Right You want studies And one learns more by being old Than by studious Entonces cuando usted pide So when you ask El reino está establecido en una transacción The kingdom is Established as a transaction ¿En qué está establecido el reino? What is the kingdom established on? En una transacción On a transaction Mire que transacción Look at this transaction Porque de tal manera Because God so loved the world Amó Dios al mundo Loved the whole world Que dio That he gave Es una transacción It's a transaction Si él no da If he doesn't give Usted hoy no tuviera esperanza Today you wouldn't have hope ¿A quién dio? Who gave A Jesucristo He gave Jesus Christ Si usted no pide If you don't ask Usted no recibe You don't receive Y una iglesia And a church Que tenga gente enferma Who has sick people En su medio ambiente In their environment O en los familiares O en la comunidad O en the communities Y que no ore Por la sanidad De los enfermos Es una iglesia Que es como una mesa De tres patas Que le falta una pata Podemos predicarte De la salud De la salvación De la prosperidad Pero si cuando estás enfermo Yo no me atrevo Orar por ti Es porque hay un problema Conmigo Pero esta iglesia Creen en el poder De la oración Y creen la palabra De Dios Y un diagnóstico Que de cualquier doctor Un especialista Un MRI Nadie tiene más poder Que la palabra de Dios Quédese de pie Y perdone la interrupción Quédese de pie Yo quiero que le dé la mano A una persona Que levante la mano De esa persona Nosotros vamos a incluir aquí A toda persona enferma Y declaramos Que desde este altar Nosotros enviamos la palabra Y que corre por cada cuerpo Y toda enfermedad Se tiene que ir Por el poder De la palabra De Dios Y declaramos Que enviamos ángeles Que están al servicio De los hijos de Dios Al cuarto Donde está Lucy Ahora mismo Y todo hematoma Todo hematoma Todo crecimiento Toda mentira Que está afectando Los ligamentos Los nervios Los sistemas De nuestra hija En el nombre de Jesús Se tienen que ir Por el poder De la palabra Clame conmigo Clame Clame En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por el poder De tu palabra Nosotros hacemos un clamor Dice Envió su palabra Y ellos fueron sanos Tu palabra dice Que sanaste al Bartimeo El ciego Levantaste al cojo Del templo de la hermosa Diste vida A la hija de Jairo Diste vida A Lázaro Y si tu puedes levantar A los muertos Tu levántate de la cama A Lucy Torres Tu le das fuerza A los músculos Tu pones los ligamentos En orden Tu haces Que esos nervios Esa espina dorsal Comience a volver A su lugar Y todo lo que se había dañado Ordenamos Que retroceda Por el poder De su palabra Nos unimos En el nombre de Jesús Iglesia Diga en el nombre de Jesús Y siga en el nombre de Jesús Grite en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Y ahora Señor Porque sabemos tu palabra Te damos gracias Porque tú oyes La oración De un pueblo Que te cree a ti En el nombre de Jesús Amén 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 Si usted lo cree Dele un cinco alto A cinco personas Y diga Dios SANA Dios Dios SANA Dios SANA Dios SANA Dios SANA Dios Todavía SANA Dios Levanta O cuando la gente Vaya al hospital Van a escuchar buenas noticias En el nombre de Jesús O yo veo un médico Ahora mismo Que está haciendo un trabajo En el cuerpo de ella Por el poder de su palabra Hombre de Jesús No es verdad Que este es el mejor año Como nunca lo han tenido En el ministerio de danza Que van a tener conquistas Que van a viajar conmigo Que van a viajar a otros lugares Que Dios va a hacer milagros A través de ellos Gente va a ser sana A través de ellos Si Gente sencilla Niños y niñas Dios los va a usar Y no es verdad Que Satanás Va a ponerle el dedo No tiene derecho Apártate En el nombre de Jesús No Right Get away In the name of Jesus In the name of Jesus